La alegría volvió a los corazones de los hinchas colombianos, quienes ya dejaron en el pasado la derrota contra Venezuela y ahora después de la victoria 1-0 sobre Brasil en la Copa América 2015, siguen con la ilusión de ver a la tricolor campeona de esta cita continental. En Colombia los hinchas no pararon de celebrar y vistieron las calles de amarillo, azul y rojo. Esperamos ese triunfo porque Colombia en el anterior partido fue muy malo, perdimos y jugamos muy mal, pero ahora fue un resultado muy bueno y un juego muy bueno de parte de Colombia. Los jugadores demostraron que siempre ganan el 100% y que son lo máximo. Para los colombianos esta fue la revancha que se tenía pendiente con Brasil después de la derrota y eliminación de nuestra selección en el pasado mundial. Muchos residentes y turistas de nuestro país en Chile también se tomaron las calles de Santiago para festejar el triunfo sobre la Uriberde. Hoy en el país todo es alegría, el nombre de Jason Murillo se repite casi como alabando a un dios y solo queda esperar el juego frente a Perú este domingo para saber si veremos a la tricolor en los cuartos de final. ¡Gracias!